Ahora mismo en Hispanoamérica hay una desesperanza blanca. En Argentina se está moviendo el señor Milley. Recientemente el señor Carson ha hecho una entrevista que ha tenido más visitas incluso en Twitter, ahora X, que cuando se hizo a Donald Trump. ¿Cree usted que el señor Milley es la solución para Argentina? ¿Que Argentina tiene solución o Argentina entra ya en una degeneración tal que no tiene ningún tipo de solución? Bueno, yo no le pondría el nombre a cuál país, pero todos estamos reaccionando hacia más autoritarismo, hacia más fuerza. Y este hombre a la mano resulta como Trump, que Trump resultó un loco, un loco con poder y se volvió loco hasta el final. Entonces, este hombre en Argentina, por lo que está hablando y diciendo, puede terminar por el mismo lado. Y no es el camino tampoco, yo creo que funciona el centro moderado. ¿Pero no cree que para presentarse en Argentina hay que estar un poco loco y decir que se acabe ya con este peronismo que ha destrozado el país? Porque lo que propone Milley es reducir el gasto público. Reducir el gasto público significa no hacer demagogia, todo lo contrario. Decir, oiga, que se le acabó a usted la pensión, que se le acabó la paguita y que no vamos a poner todo el mundo aquí a trabajar. Bueno, eso suena bonito, sin duda. Suena bonito, pero tiene que haber un camino democrático, de respeto a la persona, de respeto a las aspiraciones de la persona. Y no se puede dar machetazo de espada. Yo creo que Argentina fue el primer país que cayó en el populismo, sin duda, desde los tiempos de Perón y luego los Fernández. Y bueno, ha sido una historia de muchas desgracias para un país tan hermoso como es Argentina. Y claro, ahorita acaba de pasar por un tipo de gobierno, ahora está bien y dice, no, hay que ser más radicales, hay que apretar más la cobija. Pero te corres el riesgo que la gente se te revele. Allá hay gente que ya no tiene suficiente para comer. Entonces, tienes que buscar mejor las soluciones democráticas donde tú tienes obligación como presidente de darle al que menos tiene, sin duda. Y esa es una de mis grandes lecciones que aprendí. Y conste que yo goberné con un estilo jesuita, con un estilo de que el verdadero camino a la felicidad es ser para los demás. Pero no fue suficiente. Entonces, los radicalismos yo digo que no funcionan. Ya hemos pasado por todo en el mundo. Por eso yo insisto. Si hoy quisiéramos buscar quién funciona en el mundo, funciona Singapur. Muy bien. Funciona China. Extraordinariamente bien. Y no son los más demócratas. Para algunos chinos. Otros pasan muy mal. Puede ser. Pero el resultado global en tecnología, en desarrollo económico, en ingreso de China es fenomenal. Claro, les falta la democracia. Les falta esa libertad que para la mayoría de los seres humanos tiene mucho más valor que el dinero o que el ingreso o que esto. Pero al final, caray, yo no le recomiendo a nadie, inclusive se lo dije a Xochitl, sentarse en esa silla, respinga, te tira del caballo. La silla presidencial es duro, es duro. Hay muchas exigencias ahí, sobre todo en países que no hemos logrado un éxito relativo. Es muy pesado. Y sin embargo, pues todo el mundo quiere ser presidente. ¿Por qué no me lo preguntes a mí?